intro Intro If le tiras otra flecha ya sabes Venga, te tiras Si esta vez aciertas la flecha ya sabes Oye, es que antes no acerté porque Venga, tirasela ya, si esta ahí farmeando También estoy firmeando Pero que si se la tires, por Dios ¿Qué quieres? ¿Que se meta abajo de torre o qué? No, quiero ir a Drake Si fuese con Dasha seguro que ella lo hubiese tirado Ya, porque ella te hace caso y yo no Pues es que tienes que ser sumiso como ella ¡Ojo! ¡Holy shit! Tirarle una flecha, tío, ya ¿Cuándo vas a tirarle la flecha? ¿Vas a esperar a que nos mate a todos? Encima que te ayudo Bueno, bueno, te da el blue y todo ¡Hombre! ¿Quién es el youtuber aquí? ¡Madre mía! Este sí que sube eso ¿Quién es el youtuber? ¿Tú o yo? Porque a lo mejor el youtuber eres tú A lo mejor te has hecho un canal y te llamas el farrochus El farrochus omg Eres el mejor youtuber ¡Ay! ¡Qué tonto que eres, pero se te coge cariño! ¡Vamos ya para allá! ¡Anda! ¡Racha del enemigo! ¡Ahí está Lord Gaylord! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Déjalo, ya seguirá solo ¡Ojo que era Gaylord ahora! No me ven Están ciegos Yo voy para allá ¿Quieres verlos tú a ellos? ¿Vamos o qué? ¿Nos adentramos en la jungla de enemigos? Adentrémonos, ferrocho Guíame Guíame Ahora mismo nos están viendo, ¿vale? Pero eso, ¿qué haces? Pero eso no importa Ese, ese aquí Porque yo me quedo aquí Tú farmeas Esta se llama la del pasto behind ¿Vale? Yo pongo esto aquí Y tú farmeas Y la gracia es que venga alguien Pero no va a venir ni Peter Un irreal salvaje apareció Tengo flecha Sí, pues tírale Deja que se confíe La del pasto ¡No! ¡Que te lo crees tú, puerro! Me cago en tu vida Y me cago en todos los platanos Importados Pero no había dicho que hacer el support ¡Hostias! ¡Ojo! ¡Ojo! Que a lo mejor me ha salvado Y a lo mejor he tirado las habilidades todo bien ¡Eh! ¿Y este? ¡Buena! No lloréis por farrocha Ha muerto A él le hubiese gustado vernos felices ¡No, no, 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 no! ¡Que no me acordaba de eso! ¡Claro, la leche! Estaba yo ahí vacilándoles, güey Estaba haciéndoles la vacilada, güey ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño! ¡Madre mía! ¡El saco está roto, tío! ¡Farrocha! ¡El saco está roto! ¡Ojo! ¡Saco! Ahora mismo Lo que tiene roto es otra cosa Pero sigue roto, ¿vale? Espérate, espérate Ahí va Vladimir ¡Uy! 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 ¡Madre mía, madre mía! ¡Una Q y muere! ¡Pero no! ¡Woo! ¡Socorro! Yo estoy intentando llegar ¡Ojo! A ver qué hace el diamante ¡Madre mía! ¡Cómo te cubre el diamante! ¡Cómo te cubre! ¡Diamantito ground! Estoy platino ya ¡Qué mal esto! ¡Tienen miedo de mí! ¡Ojo! ¿Qué les hago así? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Métele! ¡Métele! Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué le ha tornado! Esto se llama sacarme la chorra, ¿vale? Espérate ¡Uf! 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 ¡A ver! ¡Esto se llama sacarme la chorra! ¡No! ¡Oh! ¡Qué gracia! ¡Venga ya, tío! ¿Por qué no me llevo nada? Absolutamente Nada ¡Absolutamente nada! ¡Madre mía! ¿Y este? ¡Madre mía! ¡A chavo! ¡A chavo! ¡Esa se llama la del... La del que estoy broken! ¿Sabes? ¡Soy saco! Estoy OP Porque tengo Una mierda de habilidades ¡G! ¡G! ¡Locos! ¡G! 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 ¡G!